Y tenemos un programa espectacular, ¿están listos? Vénganse para acá, ¡vámonos a la nota que anota! Te felicitamos y te abrazamos con mucho cariño. Y bueno, cambiando de tema, ¿te ha pasado que tienes alguna emergencia? O un gato a los millones de mexicanos que ya disfrutan sus beneficios. Para todo lo que quieres, Crédito Coppel. Seguimos en hoy. Gracias, Capitán. ¿Y sabían que una buena noche de sueño puede ser la clave del éxito? Así es, el descanso es esencial para nuestro bienestar físico y mental. Nos ayuda a estar más concentrados y productivos en nuestras actividades diarias. Claro que sí, olvídense de levantarse cansados, de que no dan una, de que se sienten mal, se venden maclados, enfermos y demás. Y es que desafortunadamente todavía la mitad de la población tiene problemas para dormir bien. Y eso es porque, los voy a regañar, tienen un colchón malo en casa, ya sea nuevo, que está muy duro, o que sea viejo y que esté pandeado y se le sientan hasta los resortes. El día de hoy, usted ya no tiene que depositar una lanota por un colchón nuevo. Invierta poquito y todavía hasta meses sin intereses con el cubrecolchón Soñar Extra Comfort, que en cuanto lo coloca, usted va a tener un colchón nuevo con un descanso garantizado. ¡Ay, qué delicia! El cubrecolchón Soñar en los laboratorios de Soñar. Colocarlo sobre tu colchón actual queda como nuevo en segundos, no importa si tiene hoyos. Exacto, por si fuera poco, claro que se puede lavar. Si de repente se le manchó de maquillaje, se le voltó el café. Que Soñare y que, por supuesto que vienes tan de buen humor, mi preciosa. Ay, claro, es así que a marcar porque es un paquetote. No, pues qué maravilla, gracias.